Baja y dame un beso ¿Me das un beso? Sí Ay, mierda, ay, ay, no, ay, no Que siempre pasa algo, siempre me viene ¿Qué hacéis aparcados en mitad de la entrada de mi casa? Yo aparco, si queréis aparco ahí arriba Pues sí Ahí, ahí Pues sí, sí O al fondo ¿Al fondo hay 200 sitios para aparcar? ¿He visto alguien corriendo dentro de la casa? ¿Qué onda? Es posible que era... Ah, vale, es ese, ese, ese Sí, ese Es decir, viven 200 personas en nuestra casa Me estoy acostumbrando Sí, esto es un resort Esto es un resort Sí, sí, sí Voy a comprarle pipas a Clay para mañana Ok ¿Clay? No ¿Cuántos? Tú, yo, Eze y... Y tu puta madre, ¿no? Bien visto, bien visto Ahí lo has visto bien Sí Ahí lo has visto bien Ajá Voy a show, voy a show ¿Alguien más? ¿Hola? ¿Te imagino que me meto yo? ¿Hay alguien más? Dale ¿Merdina? ¿Hacemos un crossover? ¿Merdina? ¿Hacemos un crossover ahí? ¿Un FT hacemos? Ah, no, mierda Oye, tuerto, me voy con Francesco a su organización Me voy con Francesco a su organización A su organización Se va conmigo, tuerto Se va conmigo ¿Qué vas a hacer sin mi, tuerto, de mierda? ¿Yo? Sí Me la choreo Pues... Me gotear igual, como siempre Ay, Dios, qué horror Ah, no, listo Me la llevo Listo, o sea Me la llevo, o sea Te quedas sin tu mejor activo Tu mejor Tu mejor miembro Dios mío, qué pelota, ¿eh? ¿Quieres lamerle un poco más la píldora? ¿Quieres jabón para echárselo? Madre mía Por favor, mira Ahí tienes flores ¿Quieres lanzárselas? Cuando vos estuviste enfermo Cuando vos estuviste enfermito Es así A pico y pala A pico y pala A pico y pala Tú Te la miro yo Dale, dale, dale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Da igual Me voy contigo Ya fue, amor Que la churpe Listo, o sea Yo me la llevo igual, ¿eh? Va conmigo Eh, mi auto ¿Qué se lleva a trocar? Me auto, me auto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué?